Trucazo del futuro ¿Sabes por qué no tengo calor? ¿Por qué? Estoy loco Final inesperado Bájate, 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 bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó El niño chismoso Un niño con la camisa de la chiva Hijo, ay, ve la chiva, se cae tu p*** Final inesperado Final inesperado, estas criaturas Hola, ay, qué guapos Eh, qué pasó, Jaciel ¿Qué pasó con eso? El niño cabezón A ver, ¿tú cómo lo harías? Espérate, espérate Cuando sacas un Pokémon Lucas, yo te elijo La niña enojona A lo que yo vine Fue a esto El niño metiche Sentí la tensión y vine tan rápido como pude Pelea, pelea, pelea Cuando te llevan al base Mi hermano chingue y chingue Que vayamos a batear Mi hermano cuando vamos Cuando te guste el pastel Cuando estás castigada Jugaremos Mueve de luz verde Jugador 364 Eliminado Remolques chidos Cuando tratas de ayudar Ya saben, amigos Si no pueden ayudar Estorbe La niña chismosa Lo desbloqueaste Y él te dio permiso Ven acá ¿Por qué te vas a poner ahí? ¿Por qué te vas a poner en la puerta? No, yo no se lo quiero revisar No, coge Por favor ¿Pero por qué? No, coge Cuando te sacan a pasear Que agusticidad Está fresco Uy, la sombra del fresnito Pega bien Cuando llegas Pedillo Cuando pides un favor ¿Le pidiste a Dios que me hiciera blanco? Sí ¿Para que sea como tú y como tu mamá? Sí ¿Por qué? ¿Por qué soy negrito? Sí, porque eres cafecito Cuando andas enamorada Cuando te quedas encerrado Cuando te anda del uno Cuando cuidas a tu sobrino Que no llore el verga Que no le gusta mucho venir para acá para el rancho Aguántese Anda llorando Agárrate el pelo Cuando vas a ir con las morras ¿Qué quieres hija? ¿Qué? ¿Vas a ir con las morras? ¿Sí o no? Sí Mentiras Mójate porque me voy No Sí, mi amor Sí, sí Adiós Besitos Besitos Cuando hace un calorón Y en tu ciudad tienen calor Hasta los bomberos vienen a echar agua Ja, ja, ja Mira este gato lo escribe Cuando te echas un sueñito Buscando por todos lados a mi pequeño Y el muy relajado en el morje jejeje Cuando te enseñan a ir al baño ¿Dónde vas a hacer pipí? En el baño ¿Y cómo le vas a decir a la maestra? Te voy a ir al baño Ok, yo ya no voy a lavar calzones sucios ¿Eh? No Y si no, te vas a quedar sin calzones Y sin pañales ¿Quedó claro? Quedó claro Ok ¿Entonces promesa? Oiga Ok Buenas noches ¿Te persino? Sí Cuando te pones celosa La niña Asterix Mi hija Demasiado Estetic me pidió un video ¿Quieres que estoy en cielo? No, todo ¿Qué quieres que grabe? Quiero que me grabes a mí ya en el cielo A ver, ponte aquí Eso me suena un poquitito familiar Sí, ahí Ahí está bien ¿Y qué quieres hacer? ¿Como que lo estás viendo? No Quiero verlo Que se vea el cielo Ok Y también que salga yo, ¿eh? Claro También que salgas tú Ya, mi amor Listo Cuando te llevan tu comida favorita Cuando ganas en la maquinita ¿Qué quieres que haces? No 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 Cuando te visitan tus compas Cuando te dan tu domingo Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar Cuando quieres un hijo Ex, ¿y para qué quieres un hijo? Yo Cuando dejas el vicio No quiero que mi hijo crezca viéndome con vicios Es hora de dejarlo ir Cuando te gusta peso pluma ¿Qué si mi hija está obsesionada con peso pluma? Mi hija ¿Qué peso pluma es mi hija? Es tu novio ¿Quién? ¿Peso pluma? ¿Qué dijiste? ¿Por qué tenemos los sueños de casarnos? ¿Casarnos quién? Nosotros ¿Nosotros quién? ¿Tú y quién? Peso pluma y yo Tienen los sueños de casarse Llego como media hora, una hora viendo videos de peso pluma, ¿no? ¡Hey, Razona! Queremos avisarles que este 29 de junio se estrena nuestro nuevo cumbión ¡Enséñame a bailar! Para que preguarden la rola aquí abajito, raza Y estén preparados para bailar esos cumbiones Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN